Ya es una tradición que los santafesinos nos demos cita tipo 2 de la mañana, el 25 y el 1 de diciembre para disfrutar una noche en familia, pero fundamentalmente siempre decimos que es esto de estar juntos en el espacio público se peatonaliza todo lo que es la costanera oeste, desde el monumento al brigadier hasta el faro esto también nos da la posibilidad de estar paseando, de estar disfrutando de los paisajes más hermosos que tenemos los santafesinos y estamos siempre como siempre con un escenario, allí a la altura más o menos de calle Córdoba en donde hicimos una programación muy ligada esta vez a todo lo que son los ritmos caribeños, a la cumbia y una continuidad de programación entre el 24 y el 31 la apertura se da con una llamada a las 2 de la mañana con la murga Estrellas de Guadalupe una murga muy muy linda el trabajo que hacen, con ellos venimos realizando diferentes propuestas entonces nos va a recibir la murga al ritmo de los tambores, anticipando también lo que van a ser los ritmos de carnaval y después tenemos el 25, el grupo Fantasio, que es un grupo de gente muy joven que hace una música muy linda, de covers de diferentes músicas populares y cumbia nacional y después sería el 31, primero a la madrugada, 2 de la mañana también la apertura con murga y seguimos con el grupo Suma Camaña que es muy interesante este grupo, porque hace todo un trabajo de investigación en torno a ritmos caribeños colombianos Suma Camaña, perdón, Camaña quiere decir buen vivir esto es una palabra de origen aymará que nos conecta precisamente la forma en que los pueblos andinos originarios se conectaban con la naturaleza la primera gran distinción que hay que hacer es remarcar que ningún puesto que esté en la vía pública está permitido, no solo por las cuestiones de seguridad elementales que se le piden a un local para vender pirotecnia sino que muy probablemente esa mercadería sea apócrifa no esté autorizada por fabricaciones militares con lo cual la peligrosidad que ya per se tiene la pirotecnia al ser apócrifa se incrementa mucho más a todo esto se suma ya el día de Nochebuena donde vamos a organizar operativos en conjunto con la Unidad Regional 1 y tuvimos una reunión con la Unidad Regional 1 y con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para poder incrementar, incluso invitamos a sumarse a la Gendarmería incrementar la cantidad de operativos de tránsito y de alcoholemia vamos a tener operativos en todo lo que es la zona Recoleta donde muchos jóvenes se congrean pero fundamentalmente en la zona de confiterías bailables va a haber operativos a la vera de la ruta 168 donde van a funcionar algunas confiterías bailables en el ingreso a Alto Verde y bueno, con mucho control de transporte público también la posibilidad de tener sendero seguro esta experiencia que hemos llevado adelante a otras fiestas donde los chicos está segregado el tránsito vehicular del tránsito peatonal pueden bajar por la puerta, por el ingreso a lo que es el Yal Club pasar por abajo del puente Oroño y peatonalizando el puente Colgar y peatonalizando el puente